En el año 2022 tomamos la decisión de hacer un cambio grande en nuestras vidas y tomamos la decisión de dejar todo en nuestro país y venirnos a vivir a Valencia. Para nosotros ha sido una experiencia maravillosa pero que ha traído muchos cambios en nuestra vida que era lo que precisamente buscábamos. Quédense hasta el final del video para conocer qué cambios hemos tenido. Somos Cata y Felipe y junto a Amelia y Matías somos de Viaje en Familia. Para los que han seguido nuestros videos saben que hace un poco más de 8 meses estamos viviendo en Valencia, España y para nosotros y como lo han visto ha sido una experiencia espectacular. Hace poco hicimos un video en donde contamos todo nuestro resumen hasta los 8 meses. Se los vamos a dejar al final de este video para que vayan a verlo porque en ese video contamos cosas sobre el trabajo, sobre mis estudios, sobre lo que han vivido nuestros niños, lo que hemos vivido como familia. Entonces ese video también está muy interesante para que de verdad al final del video lo busquen en el link y vayan a verlo. Hoy nos encontramos en el Parque Central de Valencia que nos queda muy cerca de nuestra casa y además nos gusta mucho venir porque es un espacio inmenso en el centro de la ciudad lleno de zonas verdes, parques y la verdad nos gusta venir mucho porque nuestros hijos disfrutan acá un montón que es precisamente uno de los cambios más grandes que hemos tenido en nuestra vida por así decirlo desde que nos venimos a vivir de Colombia acá a España. Y es que pues este tipo de espacios como que de verdad están dispuestos para que los podamos disfrutar en familia que era precisamente también una de las cosas que nosotros buscábamos con este cambio. Y es que pues en Colombia lo que nosotros hacíamos y todo nuestro día a día y fines de semana, toda nuestra como que ruta cotidiana, pues se movía siempre dentro de los mismos círculos y como que hacíamos tal vez siempre las mismas cosas. Entonces pues nuestros días empezaban muy temprano en la mañana, colegio y nosotros al trabajo, finalizábamos los trabajos o llegábamos a la casa más o menos a las 6 de la tarde pero teníamos que seguir trabajando, entonces como que durante la semana no teníamos nada de tiempo de disfrutar en familia. Así es, no podíamos disfrutar de los niños y creo que ese es un cambio que hemos notado mucho aquí en nuestra vida en España ya que durante la semana tenemos esos espacios. Nosotros no teníamos la oportunidad de llevar los niños al colegio precisamente porque ingresábamos muy temprano a trabajar. Aquí tenemos la oportunidad de llevarlos y sobre todo al recogerlos, de quedarnos en los parques a compartir con ellos un espacio donde están con sus amigos y donde pueden disfrutar con nosotros una tarde muy agradable. Y es que es eso, claro, aquí de pronto los días también y no solo en el verano sino también en otras épocas como incluso el invierno y el otoño se disfruta como que la vida después del final de las jornadas normales, tanto de trabajo como de estudio. En Colombia la verdad como que durante la semana era casa-trabajo, trabajo-casa y ya. Y los niños, colegio, casa. Casa-colegio, colegio-casa y no más. En cambio aquí después como que del colegio, del trabajo, todavía hay vida, todavía se hacen cosas. Entonces, por ejemplo, algo que se ha vuelto normal dentro de nuestro día a día es que después del colegio los niños siempre se quedan en un parque. Es un parque que queda justo al frente del colegio, un parque grandísimo, espectacular. Y no solo nuestros niños sino que casi todos los niños. Entonces, pues incluso ahorita en el verano que los días son más largos los niños salen del colegio a las 5 de la tarde y se quedan casi que hasta las 8, 8 y media de la noche a veces jugando, divirtiéndose. Y claro, pues nosotros los vamos a buscar a las 5 de la tarde. Nos quedamos ahí con ellos, disfrutamos también. Entonces, como que de verdad ese gran cambio de poder pasar más tiempo en familia, no solo los fines de semana sino durante la semana, ha sido uno de los cambios más grandes y que más valoramos. Sí, incluso en el verano ni siquiera salen a las 5. Salen desde las 3 de la tarde o 2 de la tarde. Y el día dura más, entonces ya se podrán imaginar la cantidad de tiempo que tienes para disfrutar con los niños. Y creo que en los trabajos de muchos de ellos, no sé pues en qué cantidad, pero hay horarios de verano. Entonces, eso hace que también sus familias puedan, creo que lo hacen más por el tema del calor, pero pues también esto ayuda a que las personas que estén trabajando tengan estos horarios y puedan salir a disfrutar con sus familias, que eso no lo teníamos. No, no, en Colombia siempre era 7 y media de la mañana, 6 de la tarde y ya, no hay cambios. Lo mismo que los niños, los niños siempre, como ya lo hemos mencionado, ya no hay estaciones, pero los niños siempre el horario era el mismo, el horario escolar entraban a una hora y salían a la misma hora. Si me ven a mí transpirar mucho, es que de verdad está haciendo un calor que ustedes no se imaginan. Todavía no ha empezado el verano porque inicia ahorita oficialmente, a finales de este mes, estamos en junio, pero desde ya el calor está insoportable, estamos aquí al sol y entonces pues claro. Contemos otros cambios que hemos notado, cómo ha cambiado nuestra vida aquí desde que empezamos a vivir en este país. Yo creo que también se da mucho la oportunidad de poder viajar, aunque en nuestro país lo podíamos hacer, pero digamos que no había tantos medios de transporte o tanta movilidad o tanta facilidad para la movilidad. Entonces, o básicamente íbamos como a los mismos lugares. Aquí, pues es un país con un montón de sitios que conocer, que visitar y tienes países muy cercanos donde poder llegar con mucha facilidad o con tiquetes económicos o con trenes. Bueno, en fin, entonces creo que hemos visto también que la oportunidad de realizar viajes a otros países o a otras ciudades dentro del mismo país, pues ha sido muy alta. Así es, pues es que simplemente como que mencionar, digamos que Amelia, que tiene seis años, que está por acá desfilando un poco detrás y a los lados, Amelia, que tiene seis años, en Colombia conocida solamente como que dos lugares, Coveñas, que es en la costa, y Santa Marta. No, Santa Marta, Cartagena ya no lo conoció, pero conocida solo dos lugares en seis años. Y de pronto pueblos, que son ciudades, pequeñas. Pero en un año o en ocho meses en España ya conoce mucho más de lo que conoce en Colombia. Y es precisamente por esa facilidad. Porque bueno, ir de, por ejemplo, donde nosotros vivíamos, de Medellín a Cartagena, en coche, son más de doce horas. Y son apenas, no sé, quinientos kilómetros. En cambio aquí uno, los mismos quinientos kilómetros, pues lo recorre en eso, en cinco horas. La velocidad promedio en las autopistas es de cien kilómetros por hora. Entonces, pues claro, quinientos kilómetros hacen en cinco horas. Y en los tiquetes también hay diferencia, si lo vas a hacer por avión. Sí, entonces, pues claro, ya en ocho meses ya conocen lo que decía, mucho más de lo que conoce en Colombia, porque ya estuvimos en Murcia, ya estuvimos en Alicante, Málaga, Marbella, Granada. Entonces, pues casi que se podría decir que en ocho meses ya conocen más España de lo que conocían en Colombia. Incluso conocen hasta Francia. Ya conocen hasta otro país. Ya conocen Francia, sí. Ya conocieron Francia, entonces bueno, eso también es una forma, digamos, de lo que siempre hemos dicho, de abrir la mente. Uy, perdón. Eso es una forma también, como lo hemos dicho ya en varios videos, como de abrir la mente, de abrirse al mundo, de conocer cosas nuevas. Entonces, pues de verdad como que eso nos ha cambiado bastante en nuestra vida. Bueno, como les contó Felipe, estamos en el parque central, entonces podemos tener cierto tipo de accidentes, por llamarlo así. Tenemos niños jugando con balones por todos lados, entonces puede que en algún momento se nos distraiga el video, pero queríamos contarles en este video nuestros cambios. Uno creo que es de los más importantes que hemos tenido es el tema de la seguridad. No es extraño, no es desconocido decirlo que venimos de un país donde hay mucha inseguridad, donde de pronto no te sientes tan tranquilo cuando estás en la calle o con tus niños en un parque o en el mismo coche. Sientes como cierto temor de que algo pueda pasar. Aquí no, la verdad es que se siente más seguridad, se siente uno tranquilo. Por ejemplo, en este momento estamos grabando con toda tranquilidad el video y los niños están por todo el parque jugando. No sé, yo he sentido como que esa sensación de seguridad aquí ha cambiado mucho para nosotros, que eso nos gusta mucho. Claro, y esto ya también hemos hablado en varios videos, que no es de decir que en España no pase nada, porque claro, delincuencia y cosas pasan en cualquier parte del mundo, pero es sobre toda esa sensación de seguridad. Y es que como que en nuestro país y en lo que vivíamos, uno empieza como a normalizar muchas cosas y a uno se le vuelven ya como naturales o paisaje que no debería ser. Entonces, por ejemplo, cosas muy sencillas como utilizar esta cadena. Yo en Colombia simplemente no la utilizaba, la tenía guardada en mi casa porque me daba miedo salir con ella, porque yo sé que por esto me pueden, no sé, atracar, hacerme cosas, hacerme daño. Entonces, pues mejor no la sacaba aquí. Nunca he sentido miedo, me la pongo, pues y ya, y no tengo ningún problema. El móvil, el celular, pues uno, a mí por ejemplo, me daba miedo también comprar móviles de gama alta, iPhone o cualquier móvil de gama alta, también por lo mismo, porque me da miedo que en cualquier momento me lo lleguen a robar, y robar no es que te lo saquen del bolsillo, sino que de verdad, pues puedes ir en tu coche y te arriban, te llegan por la ventana y te ponen un revólver por sacártelo. Entonces, no compraba móviles de gama alta por eso. Entonces, son ese tipo de cosas como que uno empieza a evitar y cambia como de su vida normal, precisamente por el miedo que aquí en España, pues realmente no nos pasa. Y podemos estar tranquilos en el parque, con los móviles afuera, sin miedo de pronto a que nos llegue a pasar algo. Exacto, así es. Nosotros sentimos esa seguridad y sobre todo con los niños, pues que es tan importante para nosotros sentir que a los niños no les va a pasar nada y que tú puedas estar pendiente de ellos y no pendiente del bolso. Entonces, la seguridad ha sido uno de los temas que nos ha cambiado mucho la vida. Y de verdad, tal vez el cambio más significativo que hemos tenido es como en calidad de vida, que es muy diferente y nosotros como que sí queremos hacer esta vez esa diferenciación con nivel de vida. Y es que tiene que ver que, por ejemplo, nosotros en Colombia, pues afortunadamente teníamos buenos trabajos y teníamos muchas comodidades en donde, pues muchas, por ejemplo, de las labores del hogar, teníamos de forma permanente a alguien que trabajaba con nosotros, que era empleada nuestra y trabajaba en nuestra casa. Entonces, pues manteníamos siempre como que la casa organizada, nos cocinaban, nos lavaban la ropa, nos planchaban la ropa, nos ayudaba con los niños, o sea, como que no teníamos que hacer ninguna de las labores del hogar, cosa que aquí en España no podemos tener porque, pues, es un lujo y realmente todas las labores del hogar nos toca hacerlas a nosotros. Entonces, como que de cierta manera podríamos decir que en Colombia teníamos un nivel de vida más alto, pero también a un costo muy alto y ese costo era que nosotros realmente vivíamos para trabajar y estábamos todo el tiempo en el trabajo, ya lo hemos dicho, pues empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana y no sabíamos a qué hora terminábamos porque a veces 9 de la noche, 10 de la noche y no nos quedaba tiempo para ver a nuestros hijos. Entonces, pues si bien teníamos como que un nivel de vida, ya lo dije más alto, esa calidad de vida tal vez no era tan alta porque la calidad de vida no es tener un coche último modelo, tener apartamento en el mejor barrio, tener siempre la mejor ropa o tener alguien que te ayude en la casa. Calidad de vida es de verdad como que... Disfrutarse la vida. Disfrutarse la vida, así es, cosa que estamos logrando en España. Y de pronto hay que decirlo que la calidad de vida es también desde un punto de vista muy personal. O sea, lo que para nosotros sea calidad de vida puede que para otra persona no lo sea, pero en nuestro caso nosotros queríamos buscar esa calidad de vida que se representaba más en poder estar más tiempo juntos, en disfrutar más. Así tuviéramos que hacer las labores como del hogar que mencionaba Felipe, pues no nos afecta para nada tener lo que hacer, si eso implica en que vamos a poder tener más tiempo con los niños, de poder disfrutar más en pareja, en familia, poder realizar más viajes, poder conocer sitios nuevos. Mejor dicho, desde nuestro punto de vista personal, la calidad de vida se ha logrado. Ha sido un cambio inmenso, un cambio significativo y que nos tiene muy contentos porque se ha logrado creo que desde el primer momento en que llegamos acá. Así es y pues realmente sí, calidad de vida no es que estemos viajando todo el tiempo, calidad de vida por ejemplo es que lo podamos hacer todos juntos y disfrutar este tipo de espacios como estamos hoy, que pues simplemente nosotros hacemos aquí un paréntesis, seamos a los niños solos mientras grabamos el video, pero es eso, es poder venir a estos parques, es poder salir después del colegio y quedarnos en un parque con ellos, que ellos jueguen, es poder comer juntos porque en Colombia muchas veces no lo lográbamos, entonces ellos llegaban, comían a eso, no sé, a las 6 de la tarde, porque ya eso lo habíamos dicho en otro video, que los horarios son diferentes, y nosotros nos comíamos cualquier cosa en la cena, no sé, a las 7 de la noche solos de afán, porque teníamos que seguir trabajando, entonces no podíamos ni siquiera cenar juntos los fines de semana, bueno no, los fines de semana sí, sí estábamos juntos, pero igual también, no sé, es una sensación diferente y que de verdad para nosotros ha sido el cambio más grande que así digamos implique un sacrificio, que ya lo dijimos, el sacrificio como en las comodidades que teníamos, eso nos da una, pues como una contrapartida, por así decirlo, muy grande, y es tener el tiempo también para disfrutar, que si tuviéramos quien nos ayudara, no teníamos tiempo libre para nada, en cambio aquí a si nos toque hacer las cosas a nosotros, tenemos ese tiempo libre para disfrutar. Bueno y eso hay que decirlo también, no solamente cuando decimos nosotros nos referimos a Felipe y a Cata, o sea estamos hablando a nivel general, incluyendo a nuestros hijos, porque se los hemos preguntado, les hemos dicho mucho si están contentos, si están disfrutando, que los acompañemos al colegio, que nos quedemos con ellos en las tardes, y de verdad desde el primer momento ellos siempre nos han dicho que están muy contentos, que sí se está logrando el objetivo, porque cuando pensamos en venir y emigrar aquí, siempre les dijimos lo estamos haciendo por ustedes, vemos en ellos como también han abierto su mente, como en ellos también se ha notado este cambio, entonces a pesar de que ellos por decirlo así no tenían que hacer labores en el hogar, ni tenían que ir a trabajar, no, pero tienen un colegio en el que disfrutan mucho estar, les gusta mucho estudiar, les gusta mucho estar en el parque, les gusta ir a la playa, mejor dicho ellos están felices con este cambio de vida, que es muy notorio para nosotros y para ellos. Si les gustó entonces este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like, que para nosotros eso es una gran ayuda, nos apoya y nos invita como tal a seguir creciendo, entonces bueno, ya lo hemos dicho que todo este contenido como que lo hacemos para ustedes, esperamos que lo disfruten, y bueno, nada, suscríbanse al canal. Y también nos gustan mucho los comentarios y los saludos que nos mandan, y las recomendaciones que nos hacen, entonces hasta el próximo video y gracias por estar con nosotros aquí. Chao.